No hay gente arriba. Salúdelos. Salúdelos. Tengo gente. No se ve niñas. No hay gente que le están a la puerta. ¡Uy! Tengo alguien. Salúdalo. Salúdalo. ¿Dónde están? Cuidado, ahí hay uno en el paso ¿Qué? Si yo lo maté Me dieron una kill Te regalaron una kill Rata, Anthony, rata Yo le estaba disparando Y vino atrevidamente y lo mató Pero me dieron una kill también A mí me dieron una kill A mí también me dieron una kill Tengo gente por aquí ¿Por qué si yo estaba disparando como un loco? Uy, me hiciste asustar, ¿dónde está? Muchachos, tengo gente donde estoy yo, aquí ahorita Hola No, dale, dime ¿Tiene alguna mano para nada? No, no, no Cuidado, te vas a morir Tengo uno aquí, cinco, cinco Tengo uno aquí, encima mío No, 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 hay uno por acá, fíjate que hay uno por ahí, Esmael, más atrás hay otro ¿Lo escuchas, pero...? Por ahí, por ahí, se metió por detrás, ¿Lo escuchas? Sí Pues ya lo vi, está arriba, está ahí, ya lo ven Ya pegué una granadota, que se muera, ¿Cómo corre? De arriba, vamos, vamos, vamos Junto de arriba, vamos, 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 vamos No, 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 yo he 52 Me mate a dos vatos Yo me mate a dos aquí arriba De un solo porrazo Iba a venir pero esta arma de 100 si que se le cargue y se demora Vamos a la zona Es que no le estoy logando unos lugares antes Ahí esta viniendo la zona Voy a Alfonso vete por que te vas tan lejos Mira esta lejos El balazo por aca Vale vale que los voy a esperar Un zumito aqui Un zumito Muerto Faltan dos Mira como te amas Mira como te amas Venia corriendo rapidito Ya lo vi Hay otro Hay otro Ay esta por allá No Buuuu Al fin no me sale eliminar a un lóquima de fondo ¡Gracias!